Buenos días, mi nombre es Cosme Ávila, uno de los judilizados, de los líderes que están defendiendo nuestra tierra porque nos quieren meter al presidio por lo nuestro. Nosotros estamos tranquilos, nosotros no estamos asustados porque nosotros estamos peleando por lo nuestro, los que están asustados son ellos, ¿me entiendes? Y ellos nos quieren sacar de ahí, de lo nuestro. Nuestros ancestros, nuestros padres nos han dejado toda esa tierra para nosotros, para nuestros hijos, para los futuros que vienen más allá. Y la justicia aquí en Honduras están a favor del dinero, de la plata, de la economía. Y nosotros, nosotros somos ricos, la riqueza la tenemos en la tierra, ellos tienen su riqueza en la mano, que es el dinero, y el dinero no es todo en la vida. Lo que nosotros queremos es recuperar nuestra tierra y hola. Gracias. 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 Gracias.